Bueno, vamos a cambiar de tema y les contamos que a partir de este martes se manifestará un nuevo frente de marejadas para las costas del litoral de los poetas. De acuerdo a la Armada, las malas condiciones del mar se prolongarán hasta el próximo viernes y se volará el cierre de puerto para embarcaciones menores si las olas sobrepasan los 3 metros de altura en horas de pleamar. Una nueva alerta de marejadas avisó este lunes en la Armada de Chile, marejadas que se manifestarán prácticamente en todo el borde costeo del país. En el litoral de los poetas, las malas condiciones de mar y fuerte viento en el área oceánica comenzarán a sentirse este martes por la tarde. Para la zona de San Antonio, el aviso de marejadas estaría iniciando el día martes, o sea el día de mañana en la tarde y se estaría prolongando hasta el día viernes. Las principales magnitudes son las horas de pleamar que generalmente aquí en San Antonio son las horas de la tarde, tipo 18 horas más o menos. Las buenas condiciones climáticas con mayor presencia de sol alientan a las personas y a quienes se encuentran de paso por el litoral a planificar caminatas por el borde costero. Situación que no es recomendada ya que se está expuesto a un accidente que podría ser fatal. La principal recomendación es alejarse del sector de los requeridos y mantener principalmente atención a los avisos que nosotros estamos entregando a la población, que tiene relación directa con el autocuidado y principalmente con el cuidado de los más pequeños. Otra medida que podría aplicarse si las marejadas superan los 3 metros de altura es el cierre parcial del terminal marítimo, especialmente para embarcaciones menores, medida que se aplicará tras la evaluación permanente del comportamiento del mar durante los 4 días de malas condiciones. Lo más probable es que durante las horas de pleamar, si las olas se prolongan, digamos a una altura superior a los 3 metros, como medida de seguridad preventiva, lo más probable es que se cierre el puerto durante esos periodos de tiempo. Si bien la mayor presencia de marejadas se genera en las horas de pleamar, entre las 16 y 19 horas, la Armada reiteró que es necesario por parte de las personas adoptar medidas de autocuidado para evitar accidentes en el borde mar y los requeridos.